Bueno y ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro último track, que es el track de generación de riqueza. Les recuerdo, si me pueden poner nuevamente el código QR por si ya no lo tienen en el celular abierto, darnos información sobre lo que les va quedando de todo lo que están escuchando, de las charlas, de los comentarios, de las visiones, de los panelistas, en fin. Voy a invitar a las personas que nos van a acompañar en este panel, que se llama Generando riqueza y bienestar con talento STEM. Inicialmente llamo a Andrés Felipe Villabona, gerente de modelos analíticos de Bancolombia, con más de 10 años de experiencia en el liderazgo de equipos y desarrollo de soluciones analíticas con inteligencia artificial y machine learning. Así como también experto en consultoría estratégica en diferentes sectores económicos. Lo acompaña María de Pilar López, que la llamo también a que suba al escenario, actual secretaria distrital de desarrollo económico de Bogotá, economista historiadora con una importante trayectoria académica y profesional, aborda iniciativas claves para promover el emprendimiento económico de las mujeres en la región. También llamo a María Isabel Muñoz, directora ejecutiva de Investing Bogotá, con experiencia de más de 18 años en inversiones, fondos de capital privado, emprendimiento y estructuración de negocios. Y por último llamo a Juanita Rodríguez, gerente de educación, cultura y productividad de ColSubsidio. Ha trabajado principalmente en iniciativas de innovación tecnológica, emprendimiento digital, transformación digital y ciberseguridad. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, quiero empezar agradeciendo, agradeciéndole a todos ustedes por interesarse en el evento, por asistir, por esperarnos hasta esta hora. Sabemos que está bien tarde. Muchas gracias por eso. Gracias a ustedes por habernos invitado y sobre todo gracias a nuestras invitadas por haber atendido el llamado. Sabemos que tiene una agenda bien complicada y pues lo valoramos mucho. Mi nombre es Felipe Villabona, yo vengo en representación del Grupo Bancolombia, pero sobre todo vengo en representación de los hombres aliados de este movimiento. Honestamente ustedes con todas estas charlas me han inspirado un montón. Y cuenten con mi apoyo para lo que necesiten, para el cambio, cualquier acción que yo pueda hacer desde mi rol, pues lo voy a hacer. Hoy vamos a hablar entonces sobre cómo generar riqueza y bienestar con talento STEM. Y queremos darle una mirada hacia el futuro. A través de esta conversación queremos entender cómo es de los diferentes roles que representamos acá, desde el sector público, privado, la educación, el emprendimiento, desde la academia. Y todos los que estamos aquí reunidos como sociedad, cómo podemos hacer que... cómo podemos contribuirle a la sociedad para minimizar la pobreza, la violencia, la inequidad, la desigualdad. Cómo mediante este talento STEM podemos alcanzar eso. Y sobre todo, cómo alcanzar ese futuro que deseamos, haciendo que las mujeres tengan una participación mayor. Adicional, pues también queremos a través de esta conversación incentivarlos a todos ustedes a que aporten al cambio. Para iniciar entonces, creo que lo primero, lo más importante es conocerlas a ustedes. Les vamos a hacer unas preguntas, las mismas preguntas, y queremos que por favor las respondan desde la perspectiva que ustedes representan. Queremos entender entonces quiénes son ustedes, cuál es el rol que desempeñan, y para que nos inspiren, que nos cuenten cuál ha sido ese proceso que han tenido que vivir para alcanzar a ser esas mujeres modelo a seguir. Si quieres comenzamos contigo. Bueno, primero que todo, muy feliz de estar acá. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle a Joana por la invitación desde que ella me escribió y me comentó de esta iniciativa. Pues dije que sí, inmediatamente. Creo que este tipo de espacios donde se busca esta comunicación, transmitir un poco experiencias, perspectivas y un poco también de sororidad, que es importantísimo, pues son claves para movernos en las causas en las que creemos. ¿Quién soy? María Pilar López Uribe. Soy una cucuteña de 41 años. Economista e historiadora, como decían en mi presentación. Doctora en desarrollo económico también. Bien, toda mi vida académica he estudiado y trabajé en investigación y en docencia. Toda mi vida, hasta que este año en enero decidí dar un salto y brincar al sector público. Una mujer que ha vivido su vida con mucha tranquilidad, libertad sobre todo, sin ningún tipo de restricciones. Muy afortunada porque además, a pesar de haber crecido en una ciudad muy conservadora y en la que me llevo también a enfrentar muchos obstáculos, como una mujer que quizá pensaba un poco distinto en aquel momento, tuve la posibilidad de, a los 16 años que terminé el colegio, empezar a vivir mucho más libremente, apoyada más por una mujer maravillosa que fue mi mamá, que es como mi inspiración. Entonces, pues nada, apasionada por lo que hace, todas las cosas en las que trabajo, incluía estas causas, les pongo toda la pasión del mundo, mi equipo lo sabe. Viajera, además, incansable, me encantan los atardeceres, me gusta, además, relacionarme mucho, digamos, pasar mucho tiempo con las personas que quiero. Soy muy cuidadora también, a pesar de que a veces esos son unos estereotipos de género con los que luchamos. Y ya en este momento me desempeño como Secretaria Distrital de Desarrollo Económico desde el primero de enero de este año, en la nueva administración, con unos retos inmensos, pero también con un privilegio de poder dar líneas de política pública en temas en los que he trabajado toda mi vida, en temas además que me apasionan y por las causas en las que creo, y creo que de eso vamos a hablar más adelante, incluido el tema de brechas de género y de superar un poco estos obstáculos a los que las mujeres nos estamos enfrentando todo el tiempo. Antes de unirme a esta administración, fui investigadora y profesora en la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y allá también fui muy feliz, muy feliz también trabajando con mis estudiantes mujeres, apoyándolas muchísimo. Parte del trabajo y lo que más me llevo, pues obviamente es el impacto sobre sus carreras y sus trayectorias profesionales, pero también fue la posibilidad de poder organizarlas y ayudarlas en un movimiento estudiantil muy disruptivo dentro de la facultad y que empezó a visibilizar mucho las brechas de género a las que las mujeres, aunque economía no está en las STEM, las brechas de género son impresionantes en la carrera de economía, también podemos hablar de eso un poco más adelante, y poder trabajar con ellas, visibilizar estas brechas, que encontraran mucha confianza, empoderarlas muchísimo, fue una de las cosas más satisfactorias que hice en mis años recientes como investigadora y docente. Y eso además, ese tipo de activismo implícito en lo que he estado, porque no me he dedicado a eso en mi vida, pero en las posibilidades que he tenido, posiciones como profesora, como investigadora, posiciones actualmente como la secretaria, pues son causas en las que creo y por las que lucho todo el tiempo. Entonces, es parte también, y ya también les contaré, más adelante es parte de las acciones afirmativas en las que creo y en las que debemos trabajar, trabajar mucho con la solidaridad de las mujeres que nos necesitamos muchísimo, trabajar mucho en la autoconfianza y en la necesidad de creernos el cuento, de empoderarnos, y que eso, digamos, no nos veamos como competencia, que muchas veces nos han enseñado, que nos vemos, o sea, las mujeres, como nuestros espacios son tan limitados, sentimos que tenemos que competir entre nosotras para podernos abrir espacio, y eso no es verdad, no necesitamos, digamos, mantener y seguir, debemos cambiar como ese chip. Entonces, por eso también muy contenta de estar acá y más adelante contarles todas las cosas en las que creo que he hecho y que estamos haciendo en la secretaria. Gracias. Muchas gracias, María del Pilar. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Quieres seguir tú, Juanita? Bueno, dale. Muchas gracias. Primero, un saludo muy especial para todos y todas. Joana, mil gracias y además por seguir trabajando en este tema. He tenido el honor de conocer esa iniciativa hace muchos años y qué rico que desde ColSubsidio nos hayamos podido sumar. Felicitaciones y a todas las que están en la tarde de hoy con nosotras, muchísimas gracias. Me encanta además volver a la EAN, porque esta es un poco mi casa. Fui vice-rectora de innovación de esta universidad, entonces siempre me gusta volver acá. Aquí también nos encontramos con Joana en su momento. Y qué chévere, estas panelistas cracks y un gran, ¿cómo fue que dijiste? Que ibas a ser un líder que iba a jalonar este tema. Entonces, un gran aliado. Me parece muy bien. Un gusto. Bueno, pues para contestar un poquito esa pregunta, me la han hecho un par de veces y yo tengo que contar que tuve la gran ventaja de tener unos papás que fueron a un colegio europeo, ambos, y que pasando por ahí tuvieron la ventaja de que les tocó mayo del 68 y entonces las cosas cambiaron y empezaron a ser más libres y empezamos a hablar más de la igualdad de hombres y mujeres. Y a mí me criaron así. Y yo fui a ese mismo colegio europeo y entonces yo siempre me creí el cuento desde chiquita, porque me dijeron que podía hacer todo lo que yo quisiera y que me podía desarrollar libremente en todo aquello que yo escogiera. Y me creí el cuento y yo pensé que las personas que habían tenido como el mismo nivel educativo estábamos como en las mismas. Y yo entré a la universidad y el primer día de clase entré a estudiar Derecho y nos dice un magistrado de la Corte Constitucional del momento ¡Uy, qué horror! ¡Qué cantidad de mujeres! En mi época esto no era así. Yo no sé qué nos está pasando, pero son mayoría mujeres. ¡Qué horror! Y yo, vea esta vaina tan rara. Paso seguido, me iba en el carro de una compañera de la universidad y yo dije, me pido adelante para irme con ella. Y un compañero, hombre de colegio de niños, dice ¡Uy, no! Yo me tengo que ir adelante porque tengo que moderar la conversación o si no solamente hablan de champú. Y se los juro que para mí fue un descubrimiento. Es decir, no, el mismo nivel educativo no tiene nada que ver. Tenemos diferencias enormes y unas brechas todavía enormes por trabajar. En el mismo nivel educativo. La gente que estaba llegando a la universidad. ¿Qué es ese horror? Y siempre tomé este tema como trabajar por la igualdad de las mujeres como un tema de mi agenda propia. No importaba dónde estuviera. Y arranqué a trabajar muchos años en firma de abogados. Y de ahí me pasé a trabajar al Ministerio de Defensa en donde abandoné, digamos, los temas jurídicos y me encontré con el maravilloso mundo del desarrollo tecnológico. Después de un tiempo fui la directora de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa. Y me encuentro cómo podíamos ser desde el desarrollo tecnológico de pronto protagonistas y no simplemente espectadores de lo que estaba pasando en otros sitios. Tristemente en Colombia en ese momento era el único país de Latinoamérica que no controlaba, que no tenía acceso a la tecnología radar. Una tecnología desarrollada en 1920, 1910, de donde hasta el teflón sale de ahí y nosotros no habíamos desarrollado un radar. Entonces nos pusimos en esa tarea y empiezo a encontrar mujeres maravillosas y hombres maravillosos trabajando en estos temas. Y de ahí me voy al Ministerio TIC. Y entiendo entonces ahí como las tecnologías de la información y las comunicaciones, esas sí que le cambian la vida a la gente. Y me empiezo a dar cuenta que ahí se ha brecha de género enorme. Y en cada uno de los roles que he tenido he tratado justamente de ayudar a que de alguna manera se mueva la aguja. Y entonces en el Ministerio TIC, y seguramente ahorita hablaremos de eso, lanzamos programas para tener más mujeres en este mundo. Pero después fui vicerrectora de esta universidad. Y ese es un cuento divino que me gusta echar. Porque estaba yo en mis primeros grados, yo era la vicerrectora de Innovación, después me volví la vicerrectora de Innovación Académica y entonces me invitaron a los primeros grados. Y estaba yo ahí en los grados, justo saliendo de pandemia. Y empiezan a decir, llamando a las personas que se estaban graduando, no sé quién cita, una mujer, administrador de empresas. Y yo, yo otra vez, muy inocente, hola. Le escribí a Mónica Rambos, la persona que maneja eventos en esta universidad, y le dije, Mónica, se está equivocando el presentador, porque dice administrador. Y me dice, no, es que así salen los grados. Y para cambiarlos nos tocó ir a pedir permiso al Ministerio de Educación, para hacerles el cuento corto. Y hoy en día en la Universidad de ANS se gradúan de administradoras de empresas, pero eso nos tocó ir a pedir permiso. Entonces, gracias. Pero todo para contarles que en cada lugar siempre he llevado esa agenda. Y yo creo que esas son las pequeñas acciones positivas que podemos hacer, no importan donde estemos. No tenemos que tener el cargo más importante del mundo para cambiar el mundo. Donde estemos podemos ir cambiando y moviendo la aguja poco a poco. Hoy en día, y después de varias cosas, estoy en colsubsidio a cargo de una gerencia espectacular, la gerencia de Educación, Cultura y Productividad. Esa gerencia tiene a cargo todas las agencias de empleo de la Caja 9, agencias de empleo. Estamos hablando todo el día y entendiendo cuál es el talento que se necesita en Bogotá y Cundinamarca. Y de ahí nos damos cuenta de todas las brechas y todo lo que tenemos que hacer. Y tenemos una ruta TIC y una ruta mujer de la que hablaremos ahora. Pero me gusta esa gerencia porque me permite entender qué pasa en la industria. Además, tengo toda un área que acompaña el crecimiento de las empresas, con formación, con aceleración, todos los temas de emprendimiento. Pero me devuelvo y tengo una universidad técnica y tecnológica en donde yo puedo empezar a trabajar esos perfiles que necesito un poquito más atrás. Pero tengo nueve colegios donde podemos trabajar también para empezar a preparar esas niñas. Y ahorita les contaré de Sofía, que pasó por acá hace un rato, porque hace parte de nuestro programa de jornada escolar complementaria que hacemos desde ColSubsidio y que Lenis acá lidera, que está aquí con nosotros esta tarde, y que busca acompañar a los niños de Cundinamarca y Bogotá justamente con estas capacidades y con esos skills STEM para cambiarles un poco la vida. Pero tengo jardines infantiles también. Y entonces es un... y bueno, tengo un teatro y todas las escuelas de formación artística. Entonces yo creo que tengo toda una cadena en donde sí que se puede impactar. ColSubsidio busca cerrar las brechas sociales y entonces otra vez esa agenda propia y de mujeres aparece para trabajarla. Tremendo. Muchas gracias. Sí, sin duda una historia muy inspiradora. Y chévere cómo representas ese sector de la educación, de la productividad que se complementa con el tuyo, el del sector público. Ahora nos gustaría entender tú quién eres, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que tienes y cómo representas el emprendimiento? Bueno, Joa, que eres extraordinaria tú y tu equipo, de verdad. Qué alegría este logro y qué alegría que sea Bogotá la ciudad que haya recibido esta primera versión de este fantástico evento. Y qué alegría también ver hombres acá sentados en esta discusión, porque esto no solo somos nosotras las mujeres que debemos asumir este liderazgo y estas discusiones, sino que esto es una responsabilidad conjunta que tenemos que seguir trabajando. Les cuento un poquito de mí. Yo soy Isabela Muñoz, soy patoja. Parece que Bogotá es muy diverso. María, muy diverso. Nos acoge a todos acá, esta maravillosa ciudad. Yo soy patoja y se podrán imaginar, Popayán es una ciudad que yo siempre decía que era de la Barbie, porque todo era chiquitico. El aeropuerto de la Barbie chiquitico, las casitas, todo era chiquitico y tuve la fortuna de crecer en una familia que tenía una mente gigante. Estudié en colegio de monjas, entonces se podrán imaginar la psicorrigidez con la que fui crecida y disciplinada toda mi niñez. Pero algo extraordinario me pasó en mi vida y en mi niñez, y es que decidí desde muy chiquita ser deportista de alto rendimiento y fui nadadora toda mi vida, fui selección Colombia y tuve la fortuna de viajar por todo el país en buses, hospedarme en las villas de los deportistas que pobrecitos, esto era chocolate con agua, huevos ahí, y vivir lo que es ser un deportista de alto rendimiento que a todos los que sean papás denles la oportunidad a sus hijos que sean deportistas o que desarrollen alguna habilidad porque yo creo que eso forja las habilidades blandas de los niños y por lo menos a mí me forjó la disciplina, la capacidad de trabajo en equipo y la capacidad de soñar en grande. Porque imagínense, yo andaba en una piscina en el colegio que era del tamaño de un pescadito y fui selección Colombia, y nadé mundiales de Francia, de Chile y demás, pero en una piscinita de pescadito aprendí a nadar y ahí me hice como deportista profesional. Entonces eso a uno le da esas habilidades y esa potencia. Y como crecí en una ciudad tan chiquita, pues uno piensa como que qué pecado, pues ni que era hablado inglés, porque pues los colegios de allá no eran bilingües y en mi época tampoco, tengo 42 años. Entonces como que todo era como no es posible, no es posible, no es posible ir a Bogotá, no es posible, no. Y yo creo que todo es posible. Y eso es parte de una de las condiciones que creo que cuando uno se cría en Ciudad Intermedia siempre se la cree y se la mete y es como finalmente todo depende de la automotivación personal y de lo que uno quiera, porque finalmente la vida es de uno, no es de nadie más. Y la automotivación yo creo que fue lo que me hizo a mí crecer, estudié en Bogotá, soy ingeniera, economista, y desde muy chiquita tuve el privilegio de ganarme becas por mi rendimiento profesional y participar. La vida me fue llevando de manera orgánica a tener roles en donde siempre era la única en la mesa como mujer. Entonces mi primer sueño profesional fue ser trader de una mesa de dinero cuando esto, mejor dicho, eran las vacas gordas, estos manes andaban en unos carrazos, compraban casas en Miami y yo, además de chiquitica porque me gradué de 15, era la más chiquita y la única niña en la mesa de dinero. Pero no pasaba nada. Para mí nunca fue como, soy la única, aquí estoy, aquí voy a hacer lo que me corresponda. Y ahí después de muchos años enfrente de una pantalla dije, algo le falta en mi vida porque yo no sé si hundir botones y hacer análisis técnicos es lo que me llama ese propósito. Y ahí decido saltar e irme a estructurar negocios financieros en el Depósito Centralizado de Valores. Ahí me enamoré de un mexicano, me voy para México, casi me caso, gracias a Dios mío no lo hice, me devuelvo con una mano atrás, un adelante, porque no me dejaba hacer. Cuando llego a México y yo soñando, pues México, que no, ya voy a estudiar, voy a trabajar. No me dejaba estudiar, no me dejaba trabajar y lo único que creía era que yo estuviera en su casa al lado de él acompañándola a todo y pues un día cogí mi maleta y me devolví. Y ahí empecé una carrera muy bonita porque entendí que al final mi propósito de vida tenía que ir a algo más allá y que me permitiera transformar y acompañar en la transformación de todo aquello que yo hiciera. Yo soy un ventarrón, soy súper acelerada, súper proactiva. Y ahí empiezo a entender el mundo de la inversión y entro a Bancoldex, mundo financiero otra vez, la única mujer en las discusiones, a crear una industria nueva en el país, que es la industria de fondos de capital privada, en donde todos eran hombres de nuevo. Y ahí desarrollé mi carrera por mucho tiempo y luego entendí que después del mundo de inversión tenía que irme al mundo de las empresas, porque las empresas no llegaban a esos fondos de inversión y porque no crecían de una manera acelerada. Y me voy a trabajar a una consultora divina que es Endeavor, una consultora internacional de emprendimiento de alto impacto, a conectar a los emprendedores con la inversión. Y de ahí me llaman, yo tenía 30 años, y me llama un día un gestor profesional que había conocido en mi época a Bancoldex y me dice Isa, es que necesitamos crear el gremio de fondos de capital privada en el país. Y yo, ¿un gremio? ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se come? Yo tenía 30 años. Yo les dije, pues sí, sí, hágale. Y me llegaron a mi apartamento con una cajita de cartón llena de facturas y me dijeron, bienvenida a China, hágale, con unos estatutos. Y yo, Dios mío santo, ¿en qué me metí? Bueno, arranco mi evolución en Colcapital para crear este sector. Y obviamente era muy chistoso, porque además de ser mujer y además de tener 30 años, yo llegaba a las discusiones gremiales y cuando yo llegaba me decían, tan linda, ¿y tú con quién trabajas? Yo les decía, no, yo soy la directora de Colcapital. Yo soy la directora. Y la gente como que decía, esto es un chiste. Pues se imaginan, los gremios son casi todos canosos, tienen un montón de experiencia. Y llegaba yo toda chiquitica ahí y ahí me fui ganando mi puesto y fui creando. Entonces, finalmente todos son sesgos inconscientes, pero yo nunca los tuve. Entonces, yo nunca me creí que era la única, ni la más chiquita, ni la única mujer. Y de ahí salto a crear mi propio fondo de capital privado junto con unos socios para invertir en las empresas y hacerlas crecer. Y ahí estoy durante un periodo de tiempo y me llaman a asumir nuevamente y a volver al desarrollo para poder llegar acá a liderar la Agencia de Promoción de Inversión de Bogotá, que nuevamente es un mundo de inversión que es muy dominado por hombres nuevamente, pero con la firme convicción y con la pasión también de ayudar y de devolver lo que había hecho de una manera muy ingenua, como muy sin pensarlo. Y es por eso que todos los temas de diversidad me apasionan y hoy tengo una red maravillosa de mujeres que se llama Mujeres en Activos Alternativos, en inglés es guay. Y hoy somos 200 mujeres que arrancamos hace cinco años a tratar de, las que ya llevábamos un camino hacia adelante, formar a las nuevas generaciones de mujeres que venían detrás para poder empoderarlas a que creyeran y que se lanzaran a este fascinante mundo de los fondos y de la inversión. Y ese es un poco lo que ha sido mi carrera profesional y lo que me ha movido a lo que soy hoy. Tremendo, tremendo también, muchas gracias. Como lo ven, son unas mujeres muy inspiradoras que tienen una historia de vida muy bonita, que han superado muchos retos, que tocaron unos temas interesantes que queremos tratar también en este espacio, como los micromachismos, los sesgos, las brechas de género. Para continuar entonces, quiero como acotar el reto, el reto que debemos sobrepasar, ¿cierto? Y es, somos conscientes de que hay una brecha de género, ¿cómo lo ven ustedes desde su perspectiva y desde su experiencia? ¿Por qué nos debe importar eso? Si quieres arranquemos contigo. Gracias. Gracias. Bueno, me parece una gran pregunta, porque justamente cuando uno habla de meter más mujeres en el mundo de la tecnología y que tengamos mayor presencia en estos roles, no es por un capricho. Con la cuarta revolución industrial, ahora la sociedad 5.0, realmente nos llegaron las tecnologías emergentes a cambiar todo aquello que conocemos, todos los modelos de negocio. Todas las empresas hoy en día son digitales, no importa el sector al que se dediquen. Nosotros mismos nos estamos volviendo cada vez más digitales. Lo único que nos falta de verdad es dormir con el celular, porque nos están diciendo que no es muy bueno. Si no, ahí lo tendríamos debajo de la almohada todavía. Pero en esa línea, pues nos han dicho también que necesitamos cada vez más talento que logre afrontar el desafío que trae justamente la llegada de estas tecnologías. Y algunos números en Colombia, hay unos números tan distintos que es difícil realmente entender el reto, pero pues el Ministerio TIC habla de 200.000 personas que se necesitan el próximo año en roles TIC. Yo que soy apasionada, mi otra pasión es la ciberseguridad, pues en este momento se necesitan en el mundo 4 millones de personas trabajando en ciberseguridad, más o menos unas 500.000 personas de estas en Latinoamérica. Hemos logrado recuperar un poquito, necesitábamos más y hemos logrado crecer ahí, que es muy importante. Pero si nosotros no consideramos que las mujeres somos el 42% de la fuerza laboral, que además bajamos un montón en la pandemia, ya estamos recuperando un poquito, pues si nosotros no metemos mujeres, pues no vamos a tener el número de personas que necesitamos para esto. Meter mujeres, además, más mujeres en la fuerza laboral, pues también nos mueve el PIB mundial más o menos 20%. Entonces estamos hablando de un tema de necesidad y de riqueza, de generación de riqueza, como se llama un poco este panel. Ahora bien, ¿por qué es bueno para las mujeres? Porque estos son cargos normalmente mejor pagados. Si además hacemos un zoom en ciberseguridad, yo ahí les voy a mandar el mensajito, 100% de empleabilidad tienen normalmente. ¿Y eso qué le permite a las mujeres? La independencia que necesitamos nosotras para tomar nuestras propias decisiones. Normalmente los trabajos que se nos han permitido, porque esto es un tema más cultural, si ustedes se fijan, acá tienen tres empoderadas que se han creído el cuento. Nosotras nunca nos creímos que no podíamos hacer algo que queríamos. Pero a nosotros culturalmente nos han dicho que las mujeres no podían trabajar, que estábamos hechas para quedarnos en la casa, ¿cierto? Y poco a poco empezamos a estudiar y empezamos a trabajar y lo estamos logrando, pero normalmente eran unos cargos que estaban bien vistos para nosotras, porque somos buenas cuidando. Yo soy un desastre, quiero contarles, hago un esfuerzo por ser buena mamá y lo soy, pero me cuesta. Ustedes entran a mi cuarto y eso es un despelote y mi hijo me lo heredó, en cambio mi esposo tiene todo perfecto. Entonces yo creo que eso son cosas culturales que nos han dicho. Y está bien, y digo, soy la mejor mamá del mundo, pero me cuesta trabajo, por eso tengo un solo hijo. Pero volviendo al tema, entonces como nos dijeron que éramos buenas cuidando, entonces esos trabajos sí se permiten, pero esos trabajos son entre 30 y 40% menos recursos, menos salarios, que cuando comparamos con salarios en el mundo de la tecnología. Entonces también para las mujeres es bueno permitirlos justamente esa opción. Entonces yo diría, tenemos que hablar de estos temas, tenemos que tener comunidades como Geek Girls y otras que existen, justamente para atraer más mujeres y cerrar todos esos sesgos y esos imaginarios que no nos han permitido estar acá, por crecimiento económico y por también la riqueza de las mujeres y sus familias que trae justamente este sector. De acuerdo contigo, muy interesante tu perspectiva, muchas gracias. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo pues tengo mi cabeza pensando con números y datos, entonces como para darles un poquito de contexto, cómo veo el tema. Nosotros somos el 52% de la población, generalmente cuando nos hablan de poblaciones minoritarias o vulnerables, ponen a las mujeres, pero las mujeres somos un grupo altamente heterogéneo. Entonces lo primero para decir acá es que creo que cuando hablemos de cerrar brechas y brechas de género, que voy a, digamos, unas cifras que son importantes, la interseccionalidad es clave. Pensar que hay capas y que la vulnerabilidad con capas, que probablemente la vulnerabilidad que cada una de ustedes está enfrentando acá es muy distinta. Luego miramos y a lo largo de la historia, las mujeres hemos logrado, hemos hecho grandes, grandes avances. Nosotros llegamos tarde, llegamos tarde a ser ciudadanas, llegamos tarde a educarnos, llegamos tarde a participar en el mercado laboral, pero hemos hecho grandes avances, sobre todo en educación. En este momento, en Colombia, el 56% de las personas graduadas de universidades son mujeres. Las mujeres nos estamos educando más. Pero seguimos teniendo brechas importantes en temas de participación política, por ejemplo, y representación política, pero sobre todo el problema es que a pesar de que nos estamos educando más, cuando brincamos al mercado laboral la brecha vuelve y se amplía. Y en el mercado laboral las mujeres nos enfrentamos a distinto tipo de discriminaciones. La primera, que es la que generalmente se habla, es la discriminación salarial. Por ejemplo, en el caso de Bogotá hay una brecha salarial entre hombres y mujeres para el mismo cargo muy alta, cerca de 15 puntos porcentuales. Obviamente eso va a depender de qué tan educado sea el cargo. Lo segundo, que es súper importante, es el tema de la segregación vertical. Es innegable que las mujeres nos enfrentamos a techos de cristal todo el tiempo. En unos espacios más que en otros. En economía, por ejemplo, en mi mundo, es altamente masculinizado y los techos de cristal son impresionantes desde el momento en que entramos a la carrera hasta que uno se convierte en profesor. Todo el proceso para aplicar un doctorado, cómo se consigue un trabajo. Los techos de cristal están ahí y los micromachismos y los sesgos son impresionantes. Es un mundo altamente masculinizado. Las mujeres hoy en día en Colombia son el 20-23% de miembros de juntas directivas. Hay mucho por hacer ahí. El tercero, que lo mencionaba Juanita, y es muy importante, es la segregación horizontal. Las mujeres nos educamos mucho más en unos sectores y en unas carreras. Pero esas carreras generalmente tienden a ser menos demandadas en el mercado laboral, tienden a tener unas condiciones más precarias y adicionalmente son menos remuneradas. Entonces, la segregación horizontal, pocas mujeres en carreras STEM, pocas mujeres en una carrera como economía, pero mucho más mujeres en carreras, por ejemplo, que tienden a ser carreras cuidadoras, enfermería, por ejemplo, psicología, por ejemplo, profesoras, por ejemplo, maestras, pues hacen que hayan unas brechas a las que debemos atacar. Ahora, históricamente esto no ha cambiado. Cuando uno mira el dato, por ejemplo, en la Universidad Nacional, en los 60 versus hoy, de cuántas mujeres estudiaban enfermería y cuántas mujeres estudiaban matemáticas, pues era 100% enfermería y matemáticas era como 3%, 4%. Hoy probablemente, digamos, esos números han variado relativamente poco. Y cuarto, pues los roles de género y los estereotipos de género, a la que creo que todas nosotras nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando absolutamente todo el tiempo. Estas cuatro barreras hacen que sea muy difícil y que tengamos que ser mucho más, creo yo, disruptivas en la manera como nos paramos y como asumimos estos retos y como además creemos que vamos a cerrar estas brechas. Entonces, creo firmemente en las acciones afirmativas. Creo que esto es importante, no solamente, digamos, para repetir lo que estaba diciendo Juanita, que creo que es clave, porque las mujeres, digamos, si participamos mucho más en la fuerza laboral que abritica la participación, la gran derecha en el mercado laboral en Colombia, en Bogotá, por lo menos, no es un tema de desempleo, es un tema de participación. Hay menos mujeres entrando al mercado laboral, porque un gran pedazo de las mujeres en una edad económicamente activa están sencillamente en oficios del hogar. Esta necesidad, digamos, la importancia de que más mujeres entren, porque eso va a ayudar a la productividad de las empresas, va a ayudar al crecimiento, claro. Número dos, sencillamente por un tema de justicia. O sea, es que somos el 52% de la población. Nosotros deberíamos por lo menos estar teniendo una representación, deberíamos estar teniendo por lo menos el 50% de la representación política o algo por el estilo. Tenemos cerca del 20% de la representación política. En todos los números hay una brecha impresionante. Y lo tercero, que me parece importante, y con esto cierro, es que tener a mujeres rompiendo techos de cristal, participando más en el mercado laboral, participando más en espacios de tomas de decisiones, también generan y dan perspectivas distintas de los problemas. Y no solamente de los problemas, sino de cómo solucionar esos problemas. No es lo mismo cinco hombres tomando, porque me ha pasado, cinco hombres tomando decisiones sobre una línea política pública, sobre el impacto que puede tener tal intervención, sobre el bienestar de las personas, a tener mujeres que tienen otra perspectiva, tienen otra visión, tienen otra forma de pensar con estos problemas y de entender otro tipo de impactos. Entonces, el bienestar de todos, de hecho, va a mejorar mucho más también. Si pensamos que tener a las mujeres más fuertes, con mayor presencia en espacios de tomas de decisiones, también da perspectivas y maneras de solucionar problemas distintos. Y eso al final nos lleva a un mayor bienestar como sociedad. Gracias, Marelle Pilar. Muchas gracias. Continuamos contigo. ¿Qué opinas tú? A mí me encanta que este panel habla de números, ¿no? O sea, hace parte del ejercicio Steam, porque creo que finalmente siempre decimos que con datos y hechos, y ojalá todas tengan siempre datos y hechos, esas intervenciones, porque eso nos da un poco de poder y argumentos adicionales a lo simplemente soft, que se llama en nuestras intervenciones, así que me encanta. No, yo quisiera dejar dos reflexiones acá alrededor de esto, y es que, dimensionen estos números, es que en los últimos tres años, en Colombia se han graduado 480 mil estudiantes en Steam. 480 mil. De esos, el 33% están en Bogotá. Pero el reto es que solo dos de cada diez estudiantes son mujeres. Dos de cada diez. O sea, estamos lejos. Pero hoy en particular algo me da esperanza, y acuérdense que les conté que soy automotivada, y es que hoy uno siempre habla de los modelos de rol. Entonces, hoy aquí estamos ejerciendo un ejercicio de modelos de rol. Nosotros contándoles a ustedes lo que hemos hecho, ojalá para inspirarlas y darles ese voto de que todo se puede y está acá. Pero hoy, Juanita, Sofí, me mató. Hoy tuve un modelo de rol inverso. Porque acabo de ver a una niña de 10 años, de cota, de cota, 10 años, hablando en frente de la cámara mejor que yo. Que hablo todos los días en frente de una cámara. Y además de todo, que hice unos robots, y le digo yo, Sofí, ¿en cuántos días hiciste el robot? No, en aproximadamente dos días. Y yo, ¿en dos días hiciste un robot? ¿Y por qué hiciste el robot? Y me dijo, porque es que mi profesor me ha enseñado el valor de la tecnología y nos puso una tarea de artes y tecnología. Y a mí se me ocurrió hacer un robot que a través de la tecnología resaltara la cultura a través de la cumbia, que es el arte más importante para nosotros, que es el baile. Y yo, ok. Entonces digo, qué maravilla hoy ver un rol, un modelo de rol inverso. En esas nuevas generaciones, imagínense, tiene 10, yo tengo 40. Tiene tres décadas más. Imagínense lo que va a hacer Sofí en su vida y lo que va a crear en temas de modelos de negocio disruptivos para nuestra economía. Entonces, hoy salgo de acá absolutamente motivada y emocionada de ver casos y modelos de roles inversos, porque siempre estamos acostumbrados a saber a los grandes, a los más experimentados, llevándonos a nosotros hacia ese futuro. Pero hoy para mí fue muy disruptivo ver al revés, cómo esas nuevas generaciones están de verdad cambiando la manera de hacer las cosas. De acuerdo, muchas gracias. Tú mencionaste que te gustan las cifras, porque lo que no se mide no se controla y si no se controla, pues no se mejora, ¿cierto? Yo les traigo más cifras. Según las Naciones Unidas, el 35% de las personas que estudian carreras STEM en el mundo son mujeres. Es un número bien bajito, ¿cierto? Pero en Colombia, según Michael Page, solo el 17% son mujeres, aún más bajito. Pensando en que conversemos sobre soluciones, yo les quiero contar que en Bancolombia el porcentaje de participación de las mujeres a nivel de empresas es del 26%. Hemos mejorado un poco más en comparación con Colombia. Y en mi equipo en particular estamos 48%. Somos conscientes de eso y estamos haciendo algo para mejorarlo. Nosotros, ¿qué hacemos allá? Nos preocupamos por que los procesos de reclutamiento sean objetivos, que se preocupen en las competencias, en el talento, y que no tengan sesgos de género. También tenemos planes de formación para que las mujeres puedan adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar los roles. Yo lo que les quiero preguntar a ustedes es ¿qué estrategias consideran que se pueden implementar? ¿O cuáles ya vienen implementando, cierto? Bueno, pues para disminuir esa brecha de género. Nuestros entornos, ¿sí? Desde su perspectiva, claro. Bueno, yo contrario al caso de Juanita, fui descubriendo estas desigualdades de género y brechas de género como a lo largo de la vida, digamos, precisamente porque crecí como en una familia conservadora, empezar a tener una mamá absolutamente increíble y empoderada, y en un entorno muy conservado. Cuando volví a la universidad, empecé, digamos, a trabajar mucho con esto y una de las formas o estrategias era para buscar que más mujeres entraran a la carrera de economía y decidieran ser académicas e investigadoras. Fue primero ser muy consciente de cuáles son las barreras a las que yo también me enfrenté cuando estaba en ese momento. Cuando pasé por ese proceso. Uno de estos temas y la evidencia además es extensa, o sea, puedo dar una charla completa de toda la evidencia que existe en cada una de las etapas, las barreras y los problemas a los que nos enfrentamos. Nosotros, por ejemplo, tendemos a subestimar nuestro trabajo y eso pasa mucho en las entrevistas. Y es muy importante, digamos, parte de mi lucha dentro de la facultad fue, bueno, necesitamos que haya mujeres entrevistando precisamente para transmitir un poco de confianza. Me acuerdo cuando me entrevistaron a mí que eran siete hombres, todos señores, súper intimidantes. Entonces, eso por un lado, pero por el otro es, debemos incorporar que existe esa subestimación cuando nos preguntan qué tan buenos somos en nuestros trabajos. Y eso, cuando ya he estado del otro lado entrevistando, digamos, lo veo perfecto. Yo tengo estudiantes absolutamente increíbles, súper duras en lo que hacen, expertas, pero se ponen nerviosos en el momento de hablar y transmiten cierta inseguridad. Y tengo por otro lado estudiantes hombres que sé que están, o sea, que no me están tramando, que no me están diciendo lo que es, y que ellos lo saben, y me hablan con una seguridad y con una, o sea, como que transmiten eso. Al ser tan consciente de eso, pues, en las entrevistas, por ejemplo, buscaba generar entornos donde las mujeres se sintieran tranquilas y seguras y además incorporaba esta noción de que tendemos a ser muy honestas y, de hecho, insisto, la evidencia es clara sobre eso porque hay trabajos, a, en las entrevistas de trabajo, decir que no somos tan buenas para algo cuando nos preguntan. Por eso, digamos, en mi equipo de investigación cuando estaba en la universidad, pues, aplicaba acciones afirmativas, tenía cerca de 15 investigadores asistentes, de esos 13 eran mujeres y de esos la gran mayoría además no eran de Bogotá porque buscaba además darle oportunidad a personas que vinieran de otras universidades y de otras partes del país. Luego, acá en la secretaría, pues, digamos, en temas de los cargos directivos, casi el 70% de los cargos directivos de la secretaría son mujeres y busco romper esas brechas, por ejemplo, un ejemplo que me pasó este año, necesitábamos nombrar a una subdirectora o subdirector y le dije al director, bueno, tráeme tres hojas de vida. Me trajo dos hojas de vida a un hombre y una hoja de vida a una mujer. Y me dijo, pues, este hombre no bueno, X, Y, Z, este otro hombre muy bueno, X, Y, Z, y esta mujer es la mejor, es buenísima, pero está embarazada. Entonces, obviamente, eso me ofendió en el alma porque también la evidencia es muy extensa. Yo, por decisión propia, decidí no ser mamá, pero sé que ser madre, digamos, es una de esas primeras, o se convierte, digamos, en un cambio de trayectoria para las mujeres. Por infinitas razones, que eso también, digamos, no me quiero como extender mucho. Pero ahí, por ejemplo, entendí como por qué debemos pensar en separar, o sea, obviamente uno sabe, es una mujer, está embarazada, una vez tenga su hija, que la acaba de tener hace 15 días, pues va a durar por fuera de su cargo cuatro meses. Eso que implica, pues, que obviamente va a durar poco tiempo y luego se va a separar del cargo. Pero a pesar de eso, digamos, creo que era, o sea, ser conscientes de que eso no puede ser una barrera para poder llegar a un cargo directivo y luchar contra eso. O sea, nosotros debemos utilizar las posiciones en las que estamos para poder decir, romper ese tipo de patrones. O sea, que por el simple hecho de que una mujer esté embarazada en el momento en que está aspirando a un cargo directivo, se le cierra la puerta, pues eso, o sea, eso habla muy mal de una entidad que haga eso. Y transmitir eso creo que es importante. Y eso, por otro lado, está el tema con los hombres. Yo les comentaba del grupo estudiantil, digamos, que organicé con mis estudiantes mujeres para visibilizar las brechas de género que tenemos en la carrera de economía, pero también yo he intentado hacer un trabajo muy fuerte con los hombres, con los estudiantes hombres, y en este caso, digamos, con mis directivos también, cuando se les salen sus comentarios de mansplaining, hacerles un... que sean muy conscientes de lo que están diciendo. Creo que es importante que... digamos, creo en un feminismo y me considero feminista, pero creo en el feminismo en el que los hombres deben ser interlocutores con nosotros, como decía Isabel. Y que debemos de una u otra manera ayudar a que los hombres que han crecido con unos sesgos implícitos de género muy fuertes, pues sean mucho más conscientes de cuando hacen algún comentario con micromachismo, cuando hacen algún comentario fuera de lugar, cuando juzgan a una compañera o a una mujer por X o Y motivo completamente irrelevante. Ese tipo de trabajo, en mi rol como profesora, fui muy consciente de eso. O sea, también yo era formadora, y a pesar, digamos, de que estaban ya en la universidad, el rol de formación, no solamente con las mujeres, sino también en ser en la autoconciencia que debe existir por parte de los hombres, es importante. Y en este caso, digamos, con los cargos directivos, pues los hago caer en cuenta mucho de esto. Y luego, pues, los programas... En la secretaría trabajamos temas de empleo, temas de emprendimiento. Creo que debemos hacer rutas especializadas para mujeres, para mujeres de acuerdo, digamos, a las características de las mujeres. Las mujeres cuidadoras requieren una atención especial, las mujeres víctimas de violencia de género también, víctimas de violencia basada en ese género también, las mujeres víctimas del conflicto también. Entonces, creo que visibilizar, ser muy activos en la necesidad de focalizar, y en el caso, digamos, de las secretarías de rutas especializadas, es clave. Número dos, en el trabajo conjunto, tanto con las mujeres, como en un ambiente, digamos, favorable, como con los hombres, en esa importancia de que ellos sepan, miren, este tipo de espacios son importantes, porque usted mil veces ha caído en esto y no se ha dado cuenta, y muchas veces nosotras también hemos caído en sesgos implícitos de género y no nos damos cuenta, pues es importante. Muchas gracias. Aquí ya nos están diciendo que cerremos, pero yo creo que es importante que ustedes nos inviten, a todos los que estamos aquí, a hacer el cambio, ¿cierto? Y que nos expliquen cómo podemos articularnos entre todos los que estamos aquí representando los diferentes sectores para eso. Si quieren, muy brevemente, porque ya... Si quieres rápidamente, yo creo que, y yo creo mucho en las acciones, porque si uno se queda en la prosopopeya y en el romanticismo, nada pasa, y necesitamos que pase, que haya acción, y que nos movamos a la acción. Yo quiero dejarles tres cosas que yo creo que son herramientas que en lo personal me han ayudado a crear, articular y a estar hoy aquí. La primera es que hay que creer, súper poderoso, creer y automotivarse, como se los dije, que fue mi experiencia y mi historia de vida. Segundo, apóyense en las redes. Las mujeres y esa sororidad, nosotros somos súper, mega, nos apoyamos, nos complementamos, compartimos, sentimos lo mismo. Apóyense en las redes, no solo para desahogarse, sino para formarse y también para devolverle, siendo mentoras de otras generaciones. Eso es súper poderoso. Y por último, es que hay que prepararse. Y a mí, por lo menos, la confianza que me da llegar a un escenario, a una junta directiva, a una reunión con mi equipo, preparada, con cifras, con la técnica, con el conocimiento, me da la absoluta tranquilidad de poder pararme, defenderme con argumentos y desde lo técnico, y eso nadie se los va a discutir. Muchas gracias. Yo voy a tratar también de correr, entonces. Eso que mencionas, justamente, de prepararse. Y ese tema de no nos creemos el cuento, eso básicamente es que todas tenemos una cosa que se llama el síndrome del impostor. Pero eso ha demostrado, y es que no nos creemos el cuento, creemos que estamos ahí desde pura chepa, básicamente. Y lo que ha demostrado ese síndrome es que justamente las mujeres nos preparamos más, nos levantamos más temprano para leernos lo que íbamos a decir en el panel de hoy, acordarnos de las cifras, pero también ha hecho que estudiemos más y nos graduemos más de la universidad, pero eso sí permite que la aguja se mueva. Y se los voy a decir en ciberseguridad, nuevamente. El 24% de las personas que trabajan en ciber son mujeres, pero ha subido el número un montón. Hace solo unos cinco años estábamos hablando más o menos del 13%. Cambió la metodología de medición, sí, pero cada vez hay más mujeres trabajando en este tema. Y las millennials están en este momento más preparadas que los hombres de su misma edad, han estudiado más temas de ciberseguridad y tienen más certificaciones que los hombres de su misma edad. Y estamos empezando a tener cada vez más cargos directivos en materia de ciberseguridad. Entonces, sí se puede cambiar las cosas con acciones positivas. Acciones positivas, educación diferencial. En las cosas que no nos sintamos que las mujeres todavía tienen un gran espacio, hagamos espacios seguros de formación, en donde justamente tengamos la posibilidad de levantar la mano, preguntar sin problema. Las comunidades nos acompañan también. Y yo les doy el ejemplo de Hacker Girls, que fue una iniciativa que arranqué yo en Mintiki, hoy sigue y se ganó un premio de la Sociedad de la Información este año. Y que la OEA lo llevó por todo Latinoamérica y eso hace que hoy en día haya más mujeres en estos temas en Latinoamérica de lo que nos hubiéramos imaginado. Pero acciones positivas, como hace la Agencia de Empleo, con el subsidio que tiene una ruta mujer, en donde acompaña a las empresas nuevamente a que armen bien sus perfiles para que sean neutros y no tengan un sesgo hacia los hombres desde el principio. Pero acompaña ahora con un piloto para tener unos espacios en donde las mujeres se puedan formar mientras cuidamos a sus niños de una manera responsable, justamente muy parecido a las manzanas del cuidado y específicamente con formación en estos temas de tecnología. Y justamente son acciones concretas que también acompañan a las empresas a decirle, oiga, páguenle lo mismo a los hombres que a las mujeres. Porque eso sí que es muy feo el sector privado. Y eso se los digo porque vengo de trabajar en el sector público donde eso no pasa. Y eso también nosotros si podemos hacer un cambio en eso, pues hagámoslo. Y hagamos otras acciones desde los chiquitos, como los C-Labs, rápidamente de Sofía, que desarrolla Lenis, 21 municipios, en donde al principio, para que se vayan con esto, las niñas que participaban en nuestros C-Labs, en nuestros espacios makers de Lego y de robótica, al principio hacían solo las carteleras y los niños hacían los robots. Y se hizo toda una estrategia de unos semilleros de cómo logramos meter a las chinas en esto. Y ya están. Y hay personas como Sofía. El reto es que después, cuando crecen un poquito más, las perdemos. A los 13 años, las niñas empiezan a perder interés en estos temas y hay que tener también acciones positivas para que no se nos desvíen y sigan creyéndose el cuento y que pueden cambiar el mundo. Muchas gracias. Esperamos que esto los haya inspirado, que se contagien para que aporten al cambio. Un aplauso de nuevo para nuestras invitadas. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.